A un mes del caso Camila continúan las diligencias por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero en la vivienda donde probablemente ocurrió el feminicidio de la menor de edad en Taxco. Un grupo de ministeriales así como de la Policía Estatal resguardaron el callejón donde se localiza la vivienda de Ana Rosa presunta involucrada en el homicidio de la niña y quien también falleció. La diligencia duró varias horas por lo que el operativo de seguridad se implementó para evitar que se alterara la escena del lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos del miércoles y jueves santo en Taxco. Algunos vecinos también salieron a observar el trabajo de los peritos que estuvieron realizando las investigaciones del caso que estremeció a México por el zafarrancho que se presentó y el desenlace que tuvo. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.